Madrid Directo, dirige Nieve Serrero, presenta Pilar Vicente. Son las 7 menos 10 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, continuamos en Madrid Directo y antes con nuestra compañera Begoña Tormo hablábamos lo de revitalizar la economía de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras localidades y esa es una de las cosas que están haciendo en la localidad madrileña de Tres Cantos. Está con nosotros Rocío Sara García Alcántara, que es concejal de Desarrollo Económico y Empleo. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes en esta tarde lluviosa que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Ya que nos lo cuentas, lo de la lluvia, ¿cómo está Tres Cantos en estos momentos? Porque aquí en Pozuelo ha caído todo y más, no sé cómo está tu zona. Pues yo creo que aquí tampoco hemos dejado ninguna gota para mañana, la verdad que llevamos un día bastante lluvioso. ¿Y habéis tenido problemas o no? No, de momento está todo controlado. Rocío, pues hoy queríamos hablar contigo por esta manera de poner en marcha la localidad. Es un proyecto que ha surgido con el apoyo de ASECAT, que es una asociación de empresarios y también con el apoyo del ayuntamiento, entre otras cosas, para reflotar, digamos, las terrazas de la localidad. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto y ya luego hablamos de otros proyectos que tengáis en marcha en Tres Cantos. Genial. Pues mira, antes de nada, darles las gracias por darnos esta oportunidad de hablar de mi concejalía y del trabajo que estamos desarrollando. La última feria que hemos hecho es la Feria de las Terrazas. Es una feria donde queremos dar visibilidad a las terrazas de Tres Cantos. No solo para los vecinos de Tres Cantos, en Tres Cantos viven cerca de 48.000 personas, sino un dato muy significativo es que todos los días vienen a trabajar casi 40.000 personas a Tres Cantos. Entonces, creemos que esas terrazas tienen que tener visibilidad. Entonces, hemos hecho una feria de las terrazas en colaboración con ASECAT, la asociación de empresarios de Tres Cantos, donde participan más de 95 terrazas. Es un número elevado, 95 terrazas de la localidad, pensando ahora que con el tema de la pandemia del COVID se está buscando en los locales como bares, restaurantes, sitios de copas, terrazas al aire libre. Por supuesto, esas terrazas guardan todas las medidas de seguridad que nos exige la ley y animamos a que las personas puedan disfrutar de las terrazas. Hoy precisamente no es el día, pero con esto queremos que la gente pase unas tardes agradables en las terrazas de Tres Cantos y el objetivo que queremos conseguir con estas ferias es que la gente consuma en Tres Cantos. Digamos que es una feria virtual de terrazas y cuando se dice virtual es un poco... En la web se publicitan todas las terrazas que hay, incluso hay algún que otro aliciente, digamos. Efectivamente. Dentro de la feria virtual, que te puedes descargar la aplicación bien gratuita o bien desde la página web, puedes hacer el recorrido. Desde tu casa tú puedes tomarte una cerveza de una forma virtual. Sin salir de tu casa puedes ver perfectamente los 95 establecimientos que participan en estas terrazas. Una vez que tú elijas la terraza que no te guste, pues lo único que tienes que hacer es ya ir directamente a la terraza. Incluso puedes ver la carta del restaurante antes de ir a la terraza. Ya llevas todos los deberes hechos. 95 terrazas. Muchos locales en vuestra localidad. ¿Cómo están pasando estos momentos estos pequeños empresarios que tienen estos locales? Para la parte de las terrazas se ha visto bastante afectado. Porque nosotros tenemos, entre los cantos, un tejido empresarial muy grande y la mayoría de los trabajadores ahora mismo tenemos un 80% de personas teletrabajando. Esas personas comían todos los días menú diario en los restaurantes de Tres Cantos. Ahora mismo es una estación de efectivo. Están trabajando muy bien por las tardes y por las noches, pero al mediodía están muy flojos. Entonces, con esta feria queremos incentivar a que las personas vecinas o quien quiera que venga a Tres Cantos consuman en las cervezas de Tres Cantos para ver que así podemos salvaguardar esta pequeña escasez que tiene al mediodía. ¿Y cómo va de aceptación la feria? ¿Está teniendo enganche a la gente? ¿Engancha? Pues la verdad que sí. La verdad está teniendo mucho enganche porque además la patrocina la cerveza Estella Galicia. Es una cerveza que yo creo que nos gusta muchísimo a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Y la verdad que es verdad que por la situación desgraciadamente que tenemos por el COVID, mucha gente también se ha quedado este año en Tres Cantos y eso también está haciendo que esta feria tenga mucho más impulso que otros años. ¿Y cómo se reanuda la actividad comercial en una localidad como Tres Cantos? Nos acaba de contar la concejala que nada menos que 40.000 personas acudían todos los días a trabajar a la zona. Con el consiguiente consumo. Y claro, ahora reabrir todo, me imagino que habrá mucho… Será un poquito complicado, ¿no? Está costando bastante. Tanto el alcalde Jesús Moreno como yo nos hemos encargado, una vez que hemos podido salir de casa de este confinamiento que nos hemos tenido… hemos tenido que hacer obligatoriamente, hemos visitado todos los comercios. Y la verdad que satisfactoriamente puedo decir que los comercios han salvaguardado bastante bien estos dos meses que han cerrado. Los más flojos son las cervezas, pero ha habido mucha conciencia, también se ha hecho mucho trabajo por parte de la concejalía que he elegido, de que la gente consuma en Tres Cantos. Entonces, es verdad que aquellos trabajadores que a lo mejor vivían en Tres Cantos, pero trabajaban fuera, pues se han visto obligados por necesidad a hacer las compras en Tres Cantos. Y también lo hemos visto como una oportunidad para que el tricantino, que muchas veces utiliza el municipio como vivienda, ciudad dormitorio, conozca el pequeño comercio de Tres Cantos, que es muy enriquecedor y también es una forma buena de dar visibilidad a ese pequeño comercio. Rocío, ¿se han perdido muchos empleos? Pues mira, nosotros antes de esta situación estábamos en una tasa de un 4%, estábamos en pleno empleo. La verdad es que estábamos muy orgullosos de los datos que teníamos, comparado con la situación de Madrid, incluso de España, y ahora mismo, desgraciadamente, tenemos mil desempleados más. Pero esperemos que esta situación mejore. También ya estamos trabajando en nuevas medidas para ayudar a estos desempleados y por parte de mi concejalía tendrán todo su apoyo para poder salir adelante. Me imagino que los ERTE han sido un mecanismo importante a la hora de mantener los puestos de trabajo, ¿no? Muchas personas de las que tenemos ser desempleadas, efectivamente, vienen de un ERTE. Pero también puedo decir con mucho orgullo que desde mi concejalía se ha trabajado en el plan Impulso de Tres Cantos, un plan que firmamos todos los partidos políticos, juntas, sindicatos, asociaciones empresariales y sociales de la ciudad, donde desde mi concejalía hemos dado 400 euros a cada persona que ha suscrito un ERTE o un ERTE, simplemente por ser vecino de Tres Cantos. Da igual que trabajara en Tres Cantos, que trabajara en CETAFE, que trabajara en Pozuelos, simplemente por ser vecino de Tres Cantos les hemos ayudado con 400 euros y están, la verdad, que muy agradecidos. Sabemos que es una pequeña ayuda, pero creemos que hemos aportado nuestro granito de arena en estas circunstancias tan excepcionales que estamos desgraciadamente viviendo. Habitantes en Tres Cantos, nos comentaba la concejala Rocío García Alcántara, 48.000, pero claro, 48.000 personas con sus casuísticas, sobre todo estas pequeñas y medianas empresas, supongo que aunque uno tenga una concejalía, muchos de estos ciudadanos se han acercado al ayuntamiento pues un poco a contarles su historia. ¿Cómo está siendo esa relación directa con el ciudadano? Pues mira, sinceramente, la verdad que está siendo bastante dura porque detrás de cada ERTE, detrás de cada ERTE, hay una familia, hay unos hijos, hay un drama familiar y nosotros, tanto por la Concejalía de Servicios Sociales, aquellas familias que ahora mismo no tienen ningún recurso, que les está ayudando de la mejor manera posible para que a ningún niño les falte ningún alimento que comer y todas las familias tengan, no un trabajo, estamos ayudando a buscar trabajo, pero tengan un sustento con el que sobrevivir estos días que verdaderamente hay familias que están muy necesitadas. ¿Tenéis prevista alguna medida para la incorporación de mucha gente que va a empezar a trabajar a partir del mes que viene, a partir de septiembre, que dicen que se va a reanudar un poco más la situación económica, digo, puesta en marcha de sectores productivos importantes, en este caso pequeñas y grandes comercios, en el caso de Tres Cantos, ¿cómo es la situación? Pues mira, ahora mismo tenemos en Tres Cantos Secuoyas, dentro del grupo Secuoyas está Netflix y ahora mismo están haciendo un proyecto educativo con el grupo Planeta. Hace unos días me reuní con ellos y tuvimos, y tengo la buena noticia, de que voy a crear una bolsa de empleo exclusivamente solo para el grupo Planeta, porque van a requerir más de 100 empleos, en septiembre nos queremos poner con ellos para dar trabajo, por supuesto, y preferencia al Cricantino. Vamos a tener perfiles de todo tipo, desde administrativos a conserces, a comerciantes. Creo que ha quedado muy clara la situación que se está viviendo en Tres Cantos. Están por trabajar, por trabajar sus gentes, por ayudarse en el ayuntamiento también, con esas iniciativas, en este caso, que les hemos contado hoy, para las terrazas. El lema de esta feria virtual se llama Únete a la resistencia.